...California con Kate del Castillo que no pudo evitar las lágrimas al hablar de la violencia y la injusta muerte de George Floyd porque ya ves que se han desatado una infinidad de sucesos trágicos ahí en la Unión Americana Unas protestas impresionantes Kate del Castillo realizó un video a través de las redes sociales donde expresó su molestia e inconformidad por la ola de violencia que existe en el mundo y su preocupación en esta contingencia Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos 100 mil muertes aquí en Estados Unidos y por el COVID-19 y está muy nublado el día pero también me... estoy triste porque es increíble la violencia que hay en todas partes La actriz hizo hincapié en el caso de George Floyd, un hombre que al parecer intentó usar un billete falso en Minneapolis Y la muerte de George Floyd y las reacciones de todo mundo y pues violencia trae más violencia y pues bueno no lo estamos pasando bien ahorita como... Como humanidad estamos perdiendo un poco perspectiva de muchas cosas y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo Con lágrimas Kate del Castillo comentó que hace mucha falta crear conciencia en los seres humanos Ese odio tan grande y esa violencia tan grande y que los policías siguen matando gente de color Y no hay... Y no hay empatía No hay misericordia, no hay... Nos hace falta mucho aprender mucho como seres humanos Bueno pues ya no voy a llorar Gracias por todos sus comentarios Este... simplemente no puedo creer que todos hayamos visto como asesinaban a una persona, un policía Que se supone que nos tiene que ayudar y defender y mantenernos a salvo Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol Y es que... Después de este video ella confesó que se iba a poner a entrenar ¿Por qué? Porque necesitaba sacar como esa furia, ese coraje Y descargarlo en su punching bag Que es como el saco para hacer box Que es justo como está descargando mucha gente La ira que tiene contenida en las protestas que se están llevando a cabo Recordemos que Kate vive en Los Ángeles Que es un lugar en donde se están desatando muchas protestas Lo que es Los Ángeles, Nueva York, incluso Miami Y por supuesto, Minnesota En donde ocurrió este... desde mi punto de vista Porque obviamente todavía el juez no lo dicta Pero un homicidio Enfrente de gente que trataba de ayudarlo El policía pues decide no retirar la rodilla del cuello de este hombre Que al mundo ha cimbrado Y que por supuesto no nada más la gente de raza de color Sino también todos nuestros hermanos hispanos Que están en Estados Unidos Que sufren esta violencia por parte de la policía Y que ya tiene que parar Exactamente, recordemos que Kate muestra los mensajes de su celular Que le llegan del gobierno de Estados Unidos Donde dice, hay toque de queda Nadie sale a partir de tal hora Y muestra los mensajes Entonces también está preocupada por todo lo que pasa allá Que una cosa es protesta y otra es robo También, ¿no? Pero bueno